México y la Unión Europea acordaron iniciar acciones para la actualización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, con el que se rigen actualmente las relaciones económicas entre México y la Unión Europea, informó el presidente Enrique Peña Nieto en un mensaje a los medios de comunicación, junto con Donald Tux, presidente del Consejo Europeo, y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. Renovaremos tres pilares de nuestra relación bilateral, la concertación política, la cooperación y muy especialmente las condiciones de comercio y de inversión. El presidente Peña Nieto mencionó que poner al día la relación de México con la Unión Europea es importante por cuatro razones. Primera, reflejar el peso de la Unión Europea como primera potencia económica del mundo y el ascenso y evolución de México como potencia emergente. Dos, proyectar a México y la Unión Europea como socios estratégicos en foros regionales y multilaterales, con capacidad para asumir responsabilidades globales, consolidar una visión compartida en temas como cambio climático, desarrollo regional, paz, derechos humanos, seguridad y migración. Tercero, adoptar vínculos a la realidad de la economía mundial y con ello incrementar el comercio bilateral y los flujos de inversión. Aprovechar las oportunidades derivadas de las reformas estructurales de México y las que ha emprendido la Unión Europea. Y cuatro, fortalecer y ampliar la cooperación para el desarrollo, ya que existen áreas claves como energía, empleo, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, salud, educación, tecnología, innovación, agenda digital y cultura. Al recordar el lanzamiento de las negociaciones para modernizar y actualizar el Acuerdo Global de Libre Comercio entre la Unión Europea y México que entró en vigor hace 15 años, Donald Tux, presidente del Consejo Europeo, subrayó la importancia que tiene para la Unión Europea el que la relación con México libere su pleno potencial estratégico. Por su parte, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, indicó que existe el deseo por concluir un acuerdo entre México y la Unión Europea con respecto al registro de nombres de pasajeros, una cuestión que aseguró es de alta importancia para México y también para la Unión Europea. Para nuestra visión noticias informó Raúl Saneli.